Son amigos de la paz, van de frente con valor Y levantan los bastones con orgullo y sin temor Y levantan los bastones con orgullo y sin temor Adelante compañeros, dispuestos a resistir Adelante compañeros, dispuestos a resistir De retener nuestros derechos, así nos toque morir De retener nuestros derechos, así nos toque morir Guardia, guardia, fuerza, fuerza por mi raza, por mi tierra Guardia, fuerza, fuerza por mi raza, por mi tierra